Las canchas de la cantera del Independiente del Valle de Ecuador, una fuerza emergente en el fútbol sudamericano, están siempre ocupadas. Mientras los adolescentes de 12 y 13 años juegan partidos informales, los mayores practican bajo la supervisión de los entrenadores de la academia. Unos 150 jóvenes se entrenan en la sede del club en la ciudad de Sangolquí, la segunda más poblada de la provincia de Pichincha y también apodada El Corazón del Valle. Creo que las personas, los jugadores que salen de acá ya tienen una marca registrada y en la idea de juego desde 2015 ya tenemos un ADN, un modelo de juego que lo seguimos en todas las categorías. Allí es donde la Selección Nacional de Ecuador ha encontrado una fuente clave de jugadores en su regreso a la Copa Mundial de la FIFA a iniciar en Qatar el 20 de noviembre tras una ausencia de 8 años. Entre los 28 jugadores elegidos por el seleccionador Gustavo Alfaro para su última convocatoria en septiembre, 12 procedían de las divisiones juveniles de este club de 64 años. Entre ellos se encuentran jugadores como el defensa Piero Incapé del Bayern Leverkusen alemán y el centrocampista Moisés Caicedo del Brighton inglés, ambos de 20 años, así como el extremo Gonzalo Plata de 21 años del Real Valladolid de España. El club prioriza la formación de los jugadores tanto como su entrenamiento futbolístico a través del programa de su escuela integrada, Reinvented y DB. Estamos tratando de que el proceso formativo sea integral, no solo sea un buen futbolista, sino sea un buen deportista, sea una buena persona, sea un buen estudiante, sea alguien responsable y ahí creo que es el cambio del independiente. Entrenadores, profesores y psicólogos trabajan juntos para ver a los jóvenes jugadores a través de su educación y desarrollo futbolístico. En el Mundial de Catar, Ecuador se medirá en el Grupo A con Holanda, Catar y Senegal. Ana María García, Associated Press.